Hola, ¿qué tal amigos? Saludos. Estamos en vivo en Vistazo a los periódicos. Vamos a echar un vistazo precisamente a las noticias que hacen noticia hoy. Noticias que hacen noticia. No se habla de otra cosa en las redes sociales, en todos los medios de comunicación, la radio, la prensa escrita, la televisión. No se habla de otra cosa de que la Junta de Supervisión Fiscal dio el visto bueno a extender el contrato suplementario del gobernador. Más adelante vamos a hablar de eso de suplementario. El gobernador dice que el suplementario puede ser para siempre, o sea, por los 15 años o hasta más, la extensión de este contrato con Luma Energy. Tal y como se había anticipado, esto está ocurriendo en este preciso momento. Visto bueno, las alianzas público-privadas, la Junta de la Alianza Público-Privada, la Junta de Supervisión Fiscal, todo el mundo vio con buenos ojos y aprobó la extensión del contrato suplementario a la empresa canadiense norteamericana Luma Energy, que administra, que trabaja el sistema de distribución y transmisión del sistema eléctrico de Puerto Rico. lo viene haciendo desde junio del año pasado, ya hoy y mañana sería el último día de esta primera parte del contrato suplementario también. Mañana termina un contrato suplementario, ese contrato se extendería. El gobernador dice, más adelante vamos a leer lo que dijo el gobernador, que podría ser indefinido ese contrato suplementario que se aprobó hoy de parte de la Junta de las Alianzas Público-Privadas, la Junta de Supervisión Fiscal, todo el mundo, dale para adelante al contrato con Luma Energy. ¿Y de qué se trata? Pues mire, es que tres miembros de la Autoridad de Energía Eléctrica votaron a favor, mientras que los representantes del interés público le votaron o se obtuvieron en contra, o se obtuvieron, más bien, vamos a corregir, se obtuvieron, no votaron ni a favor ni en contra de extender el contrato suplementario a Luma Energy. Ahí vemos a Fermín Fontanes, él es el director ejecutivo de las Alianzas Público-Privadas y este indicó que la acción de alargar el acuerdo suplementario con el consorcio energético fue presentada y aprobada ante la Junta de Directores de esa agencia. Estamos hablando de la Junta de las Alianzas Público-Privadas. La Junta de Supervisión Fiscal también la está viendo con buenos ojos. El director ejecutivo de la Autoridad para las Finanzas y las Alianzas Público-Privadas informó hoy que la agencia decidió extender el contrato, volvemos y decimos, suplementario de Luma Energy. En declaraciones escritas, el jefe de las alianzas indicó que la acción de alargar el acuerdo suplementario con el consorcio energético fue presentado y aprobado ante la Junta. No obstante, éste no dio a conocer las condiciones por las que se aprueba dicha extensión. Volvemos y nos preguntamos, ¿será por un año hasta cuándo el gobernador dice que puede ser indefinido el contrato por ahí para abajo? Según el titular, la determinación se produjo por votación de tres votos a favor de la extensión del acuerdo suplementario y la abstención de los miembros del interés público de esa Junta. Además, éste adelantó que procederá a presentar la acción propuesta ante la Junta de Directores, entonces, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Fontanes sostuvo que la determinación final será notificada al gobierno de Puerto Rico mañana miércoles 30 de noviembre, que es cuando termina el contrato, la primera parte del primer contrato suplementario de Luma en el trabajo de transmisión y distribución de la energía eléctrica en nuestro Puerto Rico. ¿Qué pasará mañana? Hay expectativas, hay 20.000 cosas que pueden ocurrir el día de mañana, eso está por verse, veremos a ver qué ocurre mañana en ese último día, esas últimas 24 horas de la duración del contrato, del primer contrato, que vamos a poner de esta manera, está poniendo a prueba a Luma Energy, a ver si funciona o no funciona. Hay mucha gente diciendo que Luma Energy no tiene la capacidad, hay otras que dicen que sí, por ejemplo, hay unos manifestantes que están rechazando la extensión del contrato de Luma frente a la fortaleza, decenas de personas, decenas de manifestantes volvieron a manifestarse esta tarde frente a la fortaleza en rechazo a la extensión del contrato suplementario de Luma Energy que vence mañana miércoles por considerar que la ejecutoria del consorcio en los últimos dos años ha creado una inestabilidad en Puerto Rico. Entendemos que el hecho de que la Junta le haya dado el aval para una extensión es una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico entero porque hemos visto los resultados nefastos que, para nuestro país, nuestra gente es lo más importante y ha sido muy afectada por los apagones. Así lo dijo e insistió Josué Mitja González, quien asumirá la presidencia de la Unión UTIER, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego UTIER. Josué Mitja será el nuevo presidente, sustituyendo a Figueroa Jaramillo, que llevaba muchos años de presidente de ese gremio de los empleados de la autoridad. Por otro lado, a los tribunales, los dos representantes del pueblo, del público, del consumidor en la Junta de las Alianzas Público-Privadas que se obtuvieron de votar en la votación de hoy, los representantes del interés público de la Junta, entiéndase Eduardo Ferrer Ríos y Lisa Ortiz Camacho, confirmaron que acudirán a los tribunales para intentar anular el que se anule la votación que llevó a cabo en la tarde de hoy esa entidad y que dio visto bueno a la extensión del contrato suplementario de Luma Energy. En una entrevista, Ortiz Camacho, en Jugando Pelotadura Hoy, defendió su decisión de obtenerse en la votación y no expresarse en contra de la extensión del contrato. Vamos a ver qué pasa con esto. Vamos cambiando un poco el tema de la energía, Luma, el contrato suplementario, vamos a cambiar a la salud. El Departamento de Salud venía anunciando desde bien temprano esta mañana una conferencia de prensa a las 3 de la tarde. El secretario de esa agencia, Carlos Mellado, insistió esta tarde en la vacunación contra la influenza e indicó que estamos en estado de alerta, pero tenemos las herramientas para evitar los contagios y el llamado es a la vacunación contra la influenza específicamente. Esta época es de sinusitis, catarro común, influenza y COVID. Mencionó Mellado en el Salón Guillermo Arbona del Departamento de Salud. La temporada de influenza comenzó el 3 de julio y se ha registrado 156 casos de personas contagiadas con influenza con la región o en la región de Ponce es la más afectada, indicó la población del grupo de 0 a 19 años, es la más afectada con 5.367 casos y el 46% se ha registrado en las últimas 3 semanas. Llamado a la prevención, a la vacunación contra la influenza y otras enfermedades respiratorias. Ese fue el llamado de hoy del Departamento de Salud. Retomamos el tema de Luma momentáneamente. Se nos había quedado la expresión de Pierluisi esta tarde. Pierluisi anticipó que el contrato suplementario de Luma será extendido de forma indefinida. Eso es otro golpe a los manifestantes allí en Fortaleza. A un día del vencimiento del contrato suplementario que se le otorgó a Luma Energy, el gobernador Pierluisi dijo que su inclinación sigue a favor de la permanencia de esta empresa contratada para la transmisión y distribución de energía, pero su inclinación es a que sea de forma indefinida. El gobernador sigue insistiendo en que Luma se debe quedar para siempre. Ahora sí que cambiamos a otro tema. La Contralor revela pagos innecesarios en escuelas cerradas y abandonadas en Puerto Rico, escuelas que llevan décadas cerradas. Señores, todavía tenían en activo el sistema eléctrico, o sea que la autoridad estaba montando una deuda a esas escuelas y el sistema de agua potable, escuelas abandonadas, llenas de grafitis, llenas de hierba, abandonadas y vandalizadas, completas. Todavía tenían luz y agua. Muchas de ellas hospitalillos de adictos a las drogas, lamentablemente. La Contralor emitió esta opinión cualificada de las operaciones de la Oficina Regional Educativa de San Juan, específicamente a San Juan. hizo un llamado, hizo esta cualificación, esta opinión al Departamento de Educación. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos pero no generalizados, se indicó hoy en un comunicado. El informe señala que el Departamento de Educación pagó 36.128 dólares en el 2019 por los servicios de agua y energía eléctrica. En ocho escuelas cerradas de las escuelas, de las diez escuelas examinadas, del 2018 al 2019 se cerraron un total de 62 escuelas. En San Juan, la suspensión de estos servicios de agua y luz se tramitaron hasta siete meses después del cierre de las escuelas. O sea que las escuelas cerradas, seis, siete meses, seguían pagando energía eléctrica y estas deudas están apareciendo ahora en este informe del Departamento o de la Oficina de la Contralor. Señoras y señores, y por último pero no menos importante, el bosque seco de Guánica no está bajo amenaza, así jura y perjura la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Anaís Rodríguez Vega, informó hoy que las dos fincas adquiridas por empresarios privados residentes en Estados Unidos, uno de ellos puertorriqueño de Bahía de Ballenas en la reserva del bosque seco de Guánica, la agencia no dará paso a ningún desarrollo que afecte el área protegida de especies autóctonas como por ejemplo el sapo, concho y el guabairo. La funcionaria puntualizó que en días recientes el departamento adquirió unas 44.13 cueldas adyacentes al bosque seco que estaban en manos privadas para evitar que los terrenos sean desarrollados para usos no forestales. Señoras y señores, dice, jura y perjura la secretaria de Recursos Naturales que no hay peligro con esas facilidades, ese recurso natural que tenemos protegido del bosque seco de Guánica, no hay problema, no hay problema, dice la secretaria de Recursos Naturales y Ambientales, Anaís, Rodríguez. Señoras y señores, esperemos que no, porque hay veces que estos inversionistas compran los terrenos con un propósito, dicen los inversionistas que el propósito de ellos es construir unas viviendas para retirarse cuando se toque el momento del retiro, de la jubilación, venir a vivir a esa área tranquilos y apacibles allí. Pero hay veces que estos inversionistas compran con unas intenciones supuestas y luego quieren cambiar los muñequitos y se van a las agencias a cabildear para obtener permisos muchas veces. Mira, con billetes bajo la mesa para obtenerlos. Así lamentablemente ocurre en nuestro Puerto Rico. Gracias a nuestros queridísimos patrocinadores, siempre es un placer trabajar para ustedes, señoras y señores. TAS Bavironia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco, 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Restaurante de Leite, en el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. M&M Autoservice, Comercio Final, Yauco, 267-3136. El Desvío 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Papa de Leite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. El Desvío Número 2, Carrera 116, Lajas, 827-8422. Gemelos Autopark, Tector 4 Calles, Yauco, 913-0000. ¡Gracias!